El libro ya se cerró, la historia se terminó, del cartel de las traiciones. La croaca se reventó, la casa se les cayó, se acabaron los traidores. ¿Por qué si era tu compadre? ¿Por qué si era tu amigo? ¿Por qué hiciste eso conmigo? Y ahora están arrepentidos, porque ya están acabados, eso es castigo divino. La moneda se volvió, la casa se les cayó, mi hermano está ofendido. Al gobierno doblegó, y nunca se le arrancó, ni a él ni a los enemigos. Hermano, lo tengo yo, yo soy el hermano mayor, de aquel que fue traicionado. Hermano, yo te aseguro, al cien por ciento te digo, que pronto estarás conmigo.